Esperanza Esperanza Con un violet Que el guieza para la infancia de Rucia ¡Te doy feliz! ¡Hoy estás tú! Con un violet Que el guieza para la infancia de Rucia ¡Te doy feliz! Madrid podrá volver a ser una provincia feliz La tierra entera tendrá otra oportunidad de sobrevivir Los toros se defendan también, se alegrarán y habrá Habrá otra oportunidad para colar los públicos y sanidad Segundos nada más, lo que te costará Segundos nada más, y todo, todo acabará Segundos nada más, lo que te costará Segundos nada más, y todo, todo acabará Y los de los toros pasivos se crecerán Esta visión se prepara en nuestro final Para tanto abuso y corrupción Sí, los toros pasivos se acenderán Esta visión se prepara en nuestro final Para siempre abuso de la potación Segundos, y se acabó Segundos, segundos, se terminó Segundos, la solución definitiva Y la esperanza Próxima estación Esperanza Próxima estación Esperanza Próxima estación ¡Gracias!